Estamos con Gerardo López, queremos preguntarte por qué apoyas al actual presidente de México, AMLO. ¿Por qué apoyo? Porque yo vengo de una causa desde niño, yo fui campesino en México, llevo 30 años viviendo en este país, me vine de inmigrante, aquí tengo mis hijos, pero yo siempre he seguido la política de México y la verdad, estuvimos engañados por años. Con la política de Salinas, pues yo tenía uso de razón, desde cuando entró Salinas, que le robó la candidatura al hijo de Lázaro Cárdenas, no, no a Colosio, Colosio fue el que mataron, a este señor Cuauhtémoc Cárdenas, que fue cuando la gente de Guerrero y de todos los estados, especialmente los campesinos, estuvieron en el partido PRD, que entonces era un partido revolucionario, al cual ahorita ya es un vendido, que ya se vendieron, se quedaron, los poquitos del PRD que quedaron, son los que están a favor del PRI, del PAN, que fueron los últimos que ya se quedaron, que solamente dan lástima ahorita. Y la verdad, mi papá fue PRDista en los años de Cuauhtémoc Cárdenas. Pero, si se han dado cuenta ustedes, el presidente Andrés Manuel, entró después a reconocerse de Cuauhtémoc Cárdenas. Cuauhtémoc Cárdenas, desde cuando llegó a un acuerdo, de cuando le ganó Salinas, de ahí para acá ya la gente lo vio de otra manera, ¿me entiendes? Y ahorita, si ustedes se han dado cuenta, Cuauhtémoc Cárdenas no vale nada, o sea, no es sonado. Perdón porque lo diga, pero no es reconocido ya. Ya todo el mundo lo ve como ni a de cuenta, es una lástima que sea hijo del gran presidente petrolero. Pero, la razón viene de ahí, de que después que conocimos a este presidente, mi papá fue PRDista, de ahí se cambió a Morena. ¿Por qué? Porque el PRD se empezó a deshacer, empezaron a hacer más de lo mismo como el PAN con el PRI, que se hacían hacer que eran diferentes partidos y eran los mismos, desde cuando Ceballo, que ese desgraciado, perdón por la palabra, le robó las tierras a los de Acapulco. Yo soy de Acapulco. Él se apoderó de todo eso, de cuando llegaron a un acuerdo con Salinas. Entonces, de ahí, mi papá siguió siguiendo al presidente López Obrador. Los PRDistas creyeron que si el presidente López Obrador se movía, el PRD quedaba fuerte, pero no se dan cuenta que el líder, el que trae el liderazgo, es el presidente. Como ahorita es lo que ha pasado con los demás, que Marcelo creyó que dividiendo se iba a dividir. No, Marcelo es un traidor, porque no está con la causa, ¿me entiendes? Y el ejemplo se lo dio el policía, que ahorita quería hacer García Harpo, le dio el ejemplo. Que tienen que seguir juntos, para que esto siga en grande y sigan sacando a los corruptos, porque el México estaba lleno de corruptos. En los años que llegué a este país, aquí te miraban con desprecio. ¿Te veían mexicano? ¿Me entiendes? Ahorita, donde quiera que voy mexicano. ¿Y por qué? Porque mi presidente es un chingón y somos potencia mundial. Cosa que a este país no le ha gustado. Pero se tiene que hacer a la idea, que México no se mete en problemas ajenos, para que no se metan con él. Y el pueblo es el que respalda. La gente creyó que antes los PRIistas, con su despensa, y todavía me da lástima que hay mucha gente que es pobre y por una despensa se venden. No, aquí no somos vendidos. Antes que hacían los del PRI, para ir a una marcha, porque yo los escuchaba. En mi colonia yo escuchaba como los levantaban con un 200 pesos, 100 pesos. ¡Vámonos! En el autobús los llevo. Comidas, sándwiches. No, yo estoy aquí y yo pagué mi Uber para venirme aquí. A mí nadie me trajo, ¿me entiendes? No somos acarreados. Cada quien vino por su propio mérito. Y somos capaces de compartir algo aquí entre nosotros, si alguien de los compañeros no tiene o algo así. ¿Me entiendes? Porque es el liderazgo del presidente, él es el que nos ha hecho fuerte. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muy completo, gracias. Muy completo, gracias.